Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Yo soy Daniela Abril Fuentes López y pues aquí realmente tocando violín Llevo cuatro años que inicié la Escuela Estatal de Música a tocar ya bien Y pues este ensamble que tenemos realmente lo iniciamos hace poco Pero pues como ya habíamos tenido más que fue tocando, simplemente queríamos ya hacer algo en conjunto Y fue que hoy nos empezamos a reunir Gracias, bueno yo me llamo Víctor Manuel Martínez Chalé, tengo 24 años Tengo tres años tocando cello y pues como dice ella, no tiene mucho que empezar Empezamos a tocar ensamblando, anteriormente o sea habíamos tocado individualmente Pero llegó el momento de decir, no, vamos a tocar algo juntos Y pues surgió esto Bien, bueno soy Diego Juárez Quiroga y bueno igual llevo cuatro años tocando violín En la Escuela Estatal de Música, el Ágora de aquí de Tabasco Entonces bueno esto surgió porque ya teníamos ganas de tocar cosas en grupo Entonces bueno, no nos queríamos quedar con las ganas Empezamos a ensamblar, estas vacaciones, bueno vacaciones de verano Nos reunimos y nos mensajes y poniéndonos a estudiar Porque bueno, cada quien estaba estudiando solito Pero dijimos, no, vamos a hacer algo Ya teníamos dos que tres cosas armadas y bueno quisimos armar más Y es así como surgió Diacordo Soy Ricardo, Ricardo de Tabasco Marín Toco violín, llevo aproximadamente tres años tocando Básicamente esto nació con una idea, no sé Comenzamos digamos tocando dúos entre un instrumento, violín, cello, violín, violín, etcétera Pero decidimos que no era suficiente Creíamos algo más, algo que nos satisfaciera Y algo que podíamos participar todos No solamente dos o tres, sino completamente todos Y pues realmente fue así como salió Diacordia, una creación Diacordia, no es de acuerdo O sea, tiene una similitud, un significado Pero de acorde Lo que significa es de acordes Los cuadros son, se llama poni, poni, etcétera, etcétera Muchos sonidos Bien, yo me llamo Francisco José Subillaga Colín También tengo aproximadamente cuatro años de tocar violín Como estudiante en la Escuela Estatal de Música Si lo traducimos en horas de vuelo No sé cuántas son Pero lo que puedo decir Lo que sí estoy seguro es que son un poco menos de horas de vuelo de ellos Son gente joven, muy joven Con mucho empuje, muchas ganas Con mucha dedicación La verdad yo estoy feliz de que me hayan invitado Yo ya soy una persona Si no, anciana, pues ya adulta, grande Para mí ha sido un tanto difícil de acoplarme En el instrumento, es un instrumento bastante exigente Y veo que ellos con una naturalidad lo han venido incorporando Aprovecho para agradecer a mis compañeros de invitación El apoyo que me están dando Y pues nuestro proyecto están haciendo Viene pocos días De hecho esta es nuestra segunda presentación El viernes fue, nos estrenamos En lo personal yo me estrené No tenía oportunidad de compartir con un escenario lo que he atendido Y pues tenemos perspectivas de integrar más piezas a nuestro repertorio A manera de que la música clásica La música romántica La buena música De corte europeo O occidental O como se le diga Pueda llegar a ser escuchada Aquí en nuestro lugar de origen Difundirla Y combinar Probablemente música popular O música más contemporánea Para que el público pueda abrirse Y aceptar Esta música llamada adulta Pues hasta el momento ¿Qué te gustabas? Bueno la música Por naturaleza es perfecta Entonces bueno Como personas Somos amigos Nos llevamos bien Ya nos conocemos Tenemos cierto grado de comunicación Como decía mi compañero Paquito Como me gusta decirle Pues este Bueno nuestro Nuestro objetivo aquí Es ese Dar a conocer la música La música clásica Barroquia Romanticismo Y pues llevar a otro nivel O sea Darla a conocer más Entonces bueno En cuanto al acoplamiento No ha sido tan difícil Como en otros casos Porque nos comunicamos bien Este Nos sabemos manejar Entonces bueno Compartimos la música Estamos aquí porque queremos Nadie nos dijo Que teníamos que hacerlo Entonces es más sencillo Hacer lo que quieres Que lo que tienes que hacer Y bueno Nos tienen así Bueno pues por lo pronto Somos ensamble de cuerdas Nuestra visión Es llegar a ser Una orquesta de cámara Que es aproximadamente Entre 20 integrantes Que son puras cuerdas Que no te gustan Y dar a conocer más La música de cámara Porque bueno La más común La que más se conoce Es la música sinfónica Es la de la orquesta Grande Con aliento Supervisiones La música de cámara Es un tanto más compleja Porque digamos Que pide perfección Entonces como son Menos integrantes Y cada quien Tiene una voz Se pide más Bueno mayor ejecución Mayor técnica Entonces es lo que queremos Llegar a lograr Lo que está Bueno pues la verdad Este encuentro Nosotros estábamos comentando Que como fue Nuestra primera presentación Ya formal Como el santo de curas Y acordi Al principio Nosotros estábamos Nerviosos Pero decíamos Bueno los telos son normales Es lo que te preparan Y pues al mismo tiempo Estábamos muy emocionados Y muy satisfechos ¿Por qué? Porque eso es algo Que nos gusta a nosotros La música es pues Algo que nos apasiona A cada uno de nosotros Y pues simplemente Queríamos ya Este presentarnos Y pues ya Ahorita nos dieron Esa puerta Yo quisiera puntualizar El esfuerzo Que han venido haciendo Nuestras autoridades En especial Quienes están al frente De la Escuela Estatal de Música Gente muy preparada Con muchas ganas Quisiera hablar también De la técnica Que se utilizan Es el llamado Solfeo Relativo De Sol Tancor Ángel Húngaro Pues eso De alguna manera También usamos En el mismo idioma Para poder comprender Y ejecutar la música Y el ensamble Pues es Todavía más rápido Pues gracias A nuestra escuela Gracias al director Alinera Y al maestro Enrique Fuentes Gracias a las autoridades A Lucia A nuestra cárdenas Al maestro Juan Torres Su propio gubernador Que de alguna manera Pues nos han estado dando Esta oportunidad De que la escuela Esté formando gente Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias.